Gane rapidito, y duerma tranquilito. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Supervisan nuestros delegados quienes certifican la transparencia de nuestro sorteo. Mucha suerte para todos en casa. Comencemos. Iniciamos con la primera balota de la noche. Es la número 7. Continuamos con la segunda balota. Es la número... ...6. Tercera balota es la número... ...7. Y cuarta balota para conocer el número ganador es la número... ...3. 76-73 es el Chontico Noche para hoy, miércoles 28 de febrero del año 2024. Felicitaciones a todos los ganadores y que tengan un feliz descanso. ... ...